Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 26 de agosto del 2024. Por lo visto en el PAN son una bola de traidores y traicioneros. Tremendo encontronazo entre Javier Lozano, mejor conocido como el saco de pus, y Ricardo Anaya. También conocido como Ricky Riquín Canayín. Bueno, desde el día de ayer se hizo tendencia en las redes sociales el video donde Ricardo Anaya llega a México, aparece nuevamente después de cinco años y anuncia que se registra como senador por la vía plurinominal por parte del PAN. Ahora sí que ya no hay escapatoria a los medios. Porque me da muchísimo gusto verte, Erika. Y aquí vamos a estar puntualitos. ¿Qué esperas? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuál es tu condición? ¿Si hay alguna orden en tu contra? Todo en orden, muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Aquí nos vemos puntualitos para la sesión y ya te platicaré más. ¿Ya te registraste? Ya me registré, ya me dieron mi credencial, ya está todo listo. Te agradezco muchísimo. Qué gusto verte otra vez. Bueno, pues ahí está Ricardo Anaya. Resulta que las redes sociales sacan el video en donde Javier Lozano explica a detalle ¿Por qué Ricky, riquín canallín es una rata de dos patas? Nuevas mentiras de Ricardo Anaya en relación con la venta de su nave industrial por 54 millones de pesos. Y esto es sobre su propia explicación. Música maestro. Por un lado, el terreno más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de tres fuentes principales. Hipotequé mi casa, obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial. Y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa. A ver, no tan rápido. Habla de tres fuentes de financiamiento. Crédito hipotecario, de Banamex. ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es tu compadre Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta. Tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras, de casi 30 millones de pesos. No, no me salen las cuentas. Continuamos. Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. Es un arquitecto muy conocido en Querétaro. Que ya quedamos, eso es falso. El arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa que, por cierto, ya fue declarada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López, chofer, sí, de tu compadre Manuel Barreiro y la esposa del contador del propio Barreiro. Con un capital original de 10 mil pesos, 50 días después son capaces de comprarte la nave industrial en 54 millones de pesos. Vaya, vaya. Continuamos. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero. Pues ya lo sabemos todos los mexicanos. En la red de lavado de dinero. Dos, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Bueno, por lo visto, en el pan se llevan pesado. Y es que también hay que recordar que el saco de pus, pues tiene una animadversión en contra de Ricky Ricky Canayín. No solamente por lo del video que acabamos de ver, donde él da una explicación, pues simple y sencillamente las cuentas no cuadran, como dice el saco de pus, sino que también Ricardo Anaya le quitó su lugar en el Senado de la República. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos meses atrás, Javier Lozano había anunciado que regresaba de nueva cuenta al PAN a seguir robando. Dice Javier Lozano anuncia su regreso como miembro activo del Partido Acción Nacional. Aquí está su tuit que publicó el 6 de julio del 2022 a las 6.34 p.m. Con orgullo les informo que ayer en Puebla regresé formalmente como miembro activo de Acción Nacional. Pondré todas mis capacidades, conocimientos y experiencia para defender derechos, democracia, instituciones, libertades y así rescatar a México de la pesadilla de la 4T en 2024. Al final de cuentas, pues eso no pudo ser, porque resulta que Meco Cortés lo manda a la fregada y llama a Ricky Riquín Canallín para que fuese senador plurinominal del Partido Acción Nacional. Esto lo podemos constatar por las declaraciones que hicieran en Atípical TV. No sé si ustedes recuerdan que el saco de Pus le reclamó a Meco Cortés por qué negaban el trato que había tenido o la relación que había existido con Genaro García Luna y Felipe Calderón y obviamente el PAN, Partido Acción Nacional. Entonces, ahí empezaron con unos dimes y diretes, se terminan pues insultando, realmente eso fue lo que pasó, terminaron en insultos. Y es así que Meco Cortés le termina contestando que todo su enojo del saco de Pus es porque no le dieron una senaduría por la vía plurinominal. Aquí está esta parte de la publicación del financiero. Lozano le aplaudió enojado y le dijo que por eso estaban tan jodidos. Y Cortés, en un tono más serio, le dijo a Javier Lozano que le dijera a la gente que estaba enojado porque no le dieron una senaduría plurinominal. Luego el funcionario del gobierno de Felipe Calderón respondió y dijo que él no quería nada. Javier, no engañes a la gente, no mientas y tus molestias no las traigas a un medio de comunicación, dijo Meco Cortés. Luego le respondió, el que miente aquí eres tú, pésimo dirigente. Sí, las traigo porque la gente se tiene que enterar quién eres. Haciendo referencia a todas las aseveraciones que hizo el saco de Pus en ese programa histórico de Atípica TV. Entonces, por una parte, estamos viendo que el PAN, Meco Cortés, decide mejor darle una senaduría plurinominal a Ricky Ricky Encanayi y manda la fregada a Javier Lozano, mejor conocido como el saco de Pus. Pero existirá actualmente, porque ese video que vimos obviamente tiene algunos años atrás. Pero actualmente, ¿qué pensará el saco de Pus acerca de Ricardo Anaya? Pues exactamente lo mismo, porque hasta el día de hoy no ha dicho absolutamente nada acerca de Ricky Ricky Encanayi. Entonces, podemos deducir que ese video, pese a que tiene algunos años, pues refleja realmente la realidad con el regreso de Ricardo Anaya al Senado de la República. También hay muchas cuestiones en las redes sociales. Se dice y se dice que Ricardo Anaya, ¿cómo puede ser posible que regrese y que, pues, campantemente tome un lugar en el Senado de la República? Pero les voy a decir algo, no hay ningún problema. Al contrario, es mucho mejor que esté presente, porque así, si existe realmente pruebas en su contra, pues tendrá que pagar por todo eso. Entonces, es mil veces mejor que se encuentre Ricardo Anaya actualmente en México, a que continúe prófugo como se mantuvo durante todos estos años en los Estados Unidos. Pero, pues, lo interesante de esta misma nota es, como recuerdan, el hecho de que el saco de Pus, pues fue el que le dijo ratero, el que le dijo ladrón a Ricardo Anaya. Que conste que el que lo dijo y quienes lo dijeron fueron los propios panistas. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye, bye.